Bienvenido gurú al día 15 de nuestro reto de 30 días de yoga, la palabra del día de hoy es gratitud y estoy muy muy agradecida de que estemos haciendo este camino de la mano si ya te suscribiste pero aún no activaste la campanita que dice todas, hacelo para que te avise cada vez que haya un vivo y cada vez que haya un nuevo video del reto de 30 días de yoga vamos a comenzar llevando los brazos hacia arriba, juntando palmas, entrelazando los deditos de las manos palmas hacia arriba, me alargo exhalando me estiro hacia un lado, inhalo vuelvo al centro y exhalando me estiro hacia el otro costado inhalo vuelvo al centro y exhalando dejo caer los brazos juntamos las palmas a la altura del pecho, mudra de rezo para hacer el OM tomando aire, llenamos los pulmones y con la exhalación hacemos el OM sin importar si es largo, cortito, bajito, bien alto el sonido simplemente vamos a hacerlo como nos salga exhalando brazos a los costados inhalando brazos hacia los costados y hacia arriba voy a flexionar el brazo derecho, llevo la mano en mi espalda alta entre mis dos homóplatos y con la izquierda me tomo del codo derecho, abro el pecho cerra tus ojitos, observa tu respiración y con la exhalación vas a empujar con el brazo derecho a tu cabeza tu cabeza cae, cae pesada en dirección al pecho y vas a empujar con ese brazo que está flexionado un poquitito suavemente tus cervicales inhalando volvés al centro, extendés los brazos hacia arriba separados al ancho de hombros flexionás el brazo izquierdo esta vez mano izquierda entre los homóplatos en la espalda alta y te tomas del codo con la mano derecha, boliza y pecho aprovechas para estirarte cerras tus ojos y tomas contacto con tu respiración si ya tenías tus ojos cerrados los mantenés cerrados y exhalando comenzar a dejar que tu cabeza caiga en dirección a tu pecho y empuja por un poquitito con el brazo izquierdo que está flexionado tu cabeza para estirar tus cervicales inhalando subís la cabeza, incorporás la cabeza extendés los brazos hacia arriba y exhalando permitís que el lento caiga hacia los costados bien lento, vamos a comenzar a incorporarnos a ponernos de pie si tenías un librito, un almohadón sobre el que estabas sentado o sentada vas a hacerlo a un lado y con suavidad y con suavidad te vas a poner de pie en la parte delantera imaginaria de tu mat o en el mat de verdad si es que tenés alguna inhalando brazos hacia los costados y hacia arriba me alargo exhalando bien lento vas a comenzar a llevar el tronco en dirección a tus piernas permitís que el tronco caiga que la cabeza caiga flexionas tus piernas todo lo que necesites llevas el peso hacia los deditos de los pies pedaleas un poquitito levantando un talán y luego el otro así como estás detenés este pedaleo y con la inhalación abrís el pecho alargas tu columna exhalando te volvés a plegar inhalando volvés a abrir el pecho y alargar la columna exhalando te plegas flexionas las rodillas dejas caer tu tronco inhalando alargas la columna abrís pecho exhalando dejas caer tu tronco te plegas piernas flexionadas todo lo que necesites dejas caer tu cabeza y con la inhalación bien lento vas a comenzar a incorporar tu tronco a ponerte de pie brazos hacia los costados de tu cuerpo vas a dar un paso largo hacia atrás con la pierna derecha los deditos apuntan un poquito hacia afuera y con la exhalación vas a flexionar tus rodillas y bajar la línea de tus caderas bajan los glúteos que no vayan hacia atrás sino que vayan centrados hacia abajo abrís el pecho y acá vamos a mantener cinco tiempos haciendo unas mini flexioncitas hacia arriba y hacia abajo y mantengo cinco brazos hacia los costados en cruz cuatro si es muy difícil subís un poquitito tus caderas hombros lejos de orejas tres ombligo dentro glúteos que no vayan hacia atrás dos solo un poquitito más observa que las rodillas no pasen la línea de los deditos de tus pies uno y detengo este movimiento extiendo las piernas subo abro los brazos bien en cruz traes hacia vos un poquito el pie izquierdo y el pie derecho los deditos del pie derecho se abren hacia el costado exhalando te vas a estirar por el lado derecho llevando el brazo un poquitito más hacia ese lado de atrás y vas a buscar que tu brazo derecho baje en dirección hacia tu pierna no necesitas apoyar esta mano en el suelo podes apoyarla sobre tu muslo sobre tu pantorrilla abrís el pecho si llegaste perfecto y estás muy bien podes apoyarla más abajo pero te recomiendo que la hagas un poquitito más arriba y que busques estirar todo este costado izquierdo de tu cuerpo abrís el pecho busca no colapsar contra tu costado y tu brazo derecho y bien lento con la exhalación vas a apoyar esta mano que está arriba al costado del pie derecho vas a colocar una mano acá del costado y dejas caer tu tronco en dirección a la pierna derecha no importa que tanto baje tu tronco puede ser que apenitas alcances a llevar una dirección a la pierna derecha no hay ningún problema está perfecto así tal como tu cuerpo te dice que lo hagas observa que tu pecho se mantenga abierto inhala y exhala y bien bien lento vas a apoyar la rodilla de la pierna de atrás la pierna de adelante se flexiona y apoyas también el empeine de la pierna de atrás acomodas tu cuerpo llevas las caderas hacia adelante y comienzas a incorporar tu tronco no es necesario que lleves las caderas muy hacia adelante tu cuerpo te va a decir hasta donde va a estar bien hasta donde se siente bien inhalando brazos hacia los costados y hacia arriba exhalando flexiona los brazos y que queden más o menos a los costados de tu rostro dejalos acá inhala y exhala abriga el pecho y así como estás comenzá a apoyar tus manos a los costados del pie de adelante comenzá a apoyar los deditos del pie de la pierna de atrás y vas a tomar impulso para esta pierna de atrás traerla hacia donde está la derecha abrís el pecho inhalando exhalando de jaca tu tronco en dirección a tus piernas y con la inhalación comienza a incorporar tu tronco para ponerte en postura de pie pies bien juntitos gratitud gratitud ¿por qué elegís dar las gracias hoy? ¿qué es lo que querés agradecer? ¿qué es lo que diste por sentado que te gustaría comenzar a agradecer? y así como estás esta vez vas a dar un paso hacia atrás con la pierna izquierda y vas a abrirte que tus caderas miren hacia ese lado izquierdo observás que los deditos se apunten un poquitito hacia afuera y con la exhalación vamos a flexionar las rodillas y los glúteos bajan un poco que no vayan hacia atrás sino hacia abajo abrís el pecho brazos esta vez hacia arriba separados ancho de hombros y acá vamos a mantener cinco tiempos subiendo y bajando un poquitito unas pequeñas flexiones caderas hacia arriba y hacia abajo un mínimo y mantenemos cinco hombros lejos de orejas cuatro piernas firmes piecitos firmes tres pecho abierto puedes cerrar tus ojos si querés tres dos ombligo adentro uno comenzás a detener este movimiento extendes las piernas brazos abiertos en cruz la pierna izquierda la vas a abrir hacia el costado apunta hacia atrás hacia la parte de atrás de tu mat y a la derecha la cerrás un poquitito los deditos apuntan un poco hacia vos vas a hacer de cuenta como si te tiraran de este brazo izquierdo hacia adelante y con la exhalación el brazo izquierdo baja y el derecho sube no colapses contra tu brazo que está abajo abri tu pecho hacia de cuenta como si estuvieras entre dos paredes y bien lento con la exhalación apoyas ambas manos a los costados de tu pie izquierdo el pie de atrás lo cerras un poquitito más lo ponte un poquitito más hacia la parte de atrás de tu mat y no importa si no apoyas las manos del todo vas a buscar extender la pierna de adelante no importa si no alcanzas a apoyar las manos busca extender la pierna de adelante cuidado con extenderla demasiado con extender esa pierna y así como estás vas a dejar caer tu tronco en dirección al suelo y en dirección a esta pierna que está adelante no importa no importa si no llegaste a apoyarte con tus manos dejas caer el tronco en dirección a esa pierna no importa que tanto alcances a llevar el tronco en dirección a esta pierna simplemente busca ese lugarcito donde tu cuerpo te dice que se siente a gusto y bien lento vas a comenzar a apoyar la pierna de atrás apoyas la rodilla y apoyas el empeño la pierna de adelante sigue flexionada la pierna izquierda caderas hacia adelante las caderas hacia adelante todo lo que puedas sintiendo acomodada y bien lento con la inhalación brazos hacia los costados y hacia arriba incorporas el tronco puedes mirar hacia tus manos hacia arriba y exhalando los brazos se flexionan codos hacia los costados y las manos quedan cerca del rostro a los costados abrís el pecho y con la exhalación apoyas las manos a los costados del pie izquierdo apoyas los deditos del pie derecho y tomas impulso para que la pierna derecha venga hacia adelante abrís el pecho extendés las piernas alargas columna manos sobre muslos exhalando dejas que el tronco caiga en dirección a tus piernas flexionas una pierna flexionas la otra pedaleas un poquitito así como estás detenés este pedaleo inhalando vamos a ir a la silla flexionas tus rodillas glúteos hacia abajo rodillas flexionadas hasta donde encuentres comodidad el pecho se abre brazos hacia los costados y hacia arriba juntas las palmas exhalando extendés las piernas brazos a los costados del cuerpo así como estás das un paso con la pierna izquierda hacia adelante la parte de adelante de tu mat piernas bien abiertas separadas entre sí inhalas abrís el pecho exhalando comenzás a llevar el tronco en dirección a las piernas te va a ser más sencillo si los talones apuntan un poquitito más hacia afuera que los dedos de los pies y si llegaste a apoyar tus manos en el suelo vas a tomarte con el dedo índice y pulgar de tu mano del dedo gordo del pie como si estuvieras haciendo una pinza con tus deditos de tus manos si no llegaste a apoyar las manos en el suelo no pasa nada quédate ahí unos instantes dejando caer el tronco en dirección hacia tus piernas y si llegaste a tomarte de tus dedos gordos de los pies busca que los codos apunten hacia los costados hacia afuera y que tus hombros queden lejos de tus orejas inhalando bien lento comenzá a extender tus brazos alargar un poquito tu columna si estabas con los brazos que no llegaron al suelo no importa ahí alarga tu columna y abrí el pecho quédate en el lugar exhalá y con la siguiente inhalación comenzá a incorporar tu cuerpo bien lento lo último que va a subir es tu cabeza juntás un poquito los piecitos entre sí y exhalando volvés a la parte de adelante de tu mat juntás los piecitos pies bien juntitos entre sí pecho abierto inhalando brazos hacia los costados y hacia arriba juntás las palmas mirás hacia tus pulgares exhalando flexionas rodillas para llevar tu plonco en dirección a tus piernas peso hacia los deditos de los pies abrís el pecho alargas columna inhalando exhalando apoyás las manos firmes y haz un paso con pie hacia atrás luego con el otro y así como estás vas a comenzar a bajar esta vez en cinco tiempos flexionando codos que van hacia atrás juntitos cuatro tres dos uno bajo apoyo los empeines apoyas la frente en el suelo con la inhalación deslizazos hacia delante y hacia arriba con el tronco abrís el pecho manos firmes piernas en el suelo aprovechas para alargar tu columna recuerda que no necesitas extender del todo los brazos puedes mantener los codos flexionados y puedes mantener el abdomen en el suelo y apoyar los deditos de los pies para con la siguiente exhalación comenzar a ir a la carpa brazos extendidos peso hacia atrás hacia las piernas puedes flexionar tus piernas todo lo que necesites ombligo adentro pedalear un poquitito los talones pueden quedar en el aire y bien bien lento deteniste el pedaleo y apoyar entre tus manos la pierna derecha abre el pecho inhalando brazos hacia los costados y hacia arriba juntar las palmas apoya el pie de atrás en 45 en diagonal guerrero 1 miras hacia tus pulgares a menos que tengas problemas en las cervicales y exhalando abrís los brazos en cruz el pie de atrás se abre un poquitito más las caderas ahora miran hacia el costado hombros lejos de orejas brazos bien firmes observa como se siente tu cuerpo si esto es demasiado puedes subir un poco más los glúteos la línea de los glúteos y si se siente muy fácil tal vez puedes bajarnos un poquitito más así como estás te extende las piernas continúan los brazos en cruz cerra los piecitos que apuntan hacia el costado izquierdo abrís hacia atrás la pierna izquierda flexiona adelante continúan los brazos en cruz miras hacia la mano izquierda ombligo dentro y así como estás vas a llevar las palmas de las manos hacia arriba apuntás cerrás un poquitito el pie de atrás que apunta un poquitito ahora hacia la izquierda y hacia la parte de atrás de tu mano abrí el pecho mirada entre los pulgares extendes las piernas giras por el lado izquierdo los brazos siguen arriba flexionas la pierna de adelante la pierna derecha manos a los costados de esta pierna vamos a la plancha esa pierna derecha que está adelante va hacia atrás y comenzamos a bajar en 5 tiempos 5 flexionando codos 4 3 recordá que podés apoyar tus rodillas 2 apoyas la frente apoyas el empeine de los pies manos que siguen firmes y bien lento con la inhalación deslizas el tronco hacia delante y hacia arriba para abrir el pecho recordá que no necesitas extender de todo tus brazos y no necesitas mirar hacia arriba y exhalando a tu propio ritmo vas a apoyar los deditos de los pies para ir a la carpa glúteos al cielo ombligo adentro pedales todo lo que necesites y bien lento vas a comenzar a flexionar tus rodillas mirada entre tus manos saltas con la inhalación glúteos al suelo te acomodas para extender las piernas manos a los costados de tu cuerpo el mentón que vaya hacia el pecho vas a buscar empujar con tus manos el suelo mientras extendes las piernas y alargas tu columna piernas activas muslos activos no importa si necesitas flexionar un poco tus piernas relajas tus brazos y traes flexionada la pierna derecha apoyas la planta del pie en la parte interna del muslo izquierdo abris el pecho inhalando brazos hacia los costados y hacia arriba y exhalando dejas caer tu tronco en dirección a la pierna que está extendida no importa que tanto alcances bajar observa que tu pecho quede abierto puedes tomarte de esta pierna que está extendida de este pie puedes relajar tus brazos a los costados de tu cuerpo ombligo dentro deja caer tu cabeza intentar relajar tus hombros no importa que tanto bajes no importa si es un mínimo y sentís que casi no bajaste nada cualquier trabajo hecho está bien hecho abrí el pecho bien lento comienza a incorporar tu tronco super lento extendes la pierna derecha traes flexionada a la izquierda apoyas la planta en la parte de adentro del muslo derecho si tu rodilla te quedó muy arriba utiliza algún almohadoncito o algo para darle soporte a esa rodilla coloca debajo un almohadoncito o cualquier cosa para que esa rodilla no te quede en el aire inhalando brazos hacia los costados y hacia arriba exhalando dejas que el tronco caiga en dirección a la pierna extendida recordar relajar los hombros que no queden cerca de tus orejas sino que queden lejos de tus orejas deja caer tu cabeza gratitud elegir tener gratitud tener una actitud agradecida tiene la capacidad de cambiar nuestros días y de convertir cualquier día gris en un día hermoso en un día bendecido bien lento comienza a incorporar tu tronco puedes tener tus ojitos cerrados apoyar las plantas de los pies apoyar las manos detrás separadas ancho de hombros detrás de tus linchos puedes continuar con tus ojos cerrados y con la inhalación vas a comenzar a despegar los glúteos del suelo no importa si es unos milímetros glúteos hacia arriba en dirección al cielo te puedes acomodar una vez que subiste y puedes con la mirada ir hacia tu abdomen o puedes dejar caer tu cabeza hacia abajo en dirección al suelo abdomen firme glúteos activos y bien bien lento comienza a apoyar las glúteos en el suelo apoyas tu espalda en el suelo muy lento trae las rodillas hacia vos flexionadas y balanceas hacia un costadito y hacia el otro con tus rodillas así detenés detenés este movimiento y así como estás vas a comenzar a apoyar una planta del pie luego la otra y vas a apoyarte boca abajo y vas a recostar boca abajo abrí los brazos en cruz apoyas tu rostro sobre el lado izquierdo flexionas la rodilla derecha talón agnúteo y vas a buscar que la planta del pie derecho vaya hacia el costado izquierdo no importa si alcanzas o no apoyas esa planta del pie inhalas exhalas observas tu cuerpo con la inhalación volvés al centro exhalas esta pierna en el suelo ahora apoyas tu rostro por el costado derecho llevas el talón izquierdo al glúteo izquierdo y buscas ahora apoyar la planta del pie izquierda hacia el mano derecho no importa que tanto lo alcances llevar hacia el costado ojos cerrados inhalamos inhalando volvés lento al centro con esa pierna apoyas los antebrazos apoyas los codos dejás caer tu cabeza redondeas redondeas la espalda donde hice el ombligo y bien lento vas a comenzar a recostarte boca arriba extender tus piernas en el suelo los piecitos no se tocan entre sí caen los pies hacia los costados suavemente las rodillas caen hacia los costados suavemente hacia afuera las palmas de las manos apuntan hacia arriba hombros lejos de orejas ojos cerrados los párpados pesan comenzas a relajar todo tu rostro y todo tu cuerpo gratitud en qué aspectos de tu vida querés comenzar a aplicar esta gratitud en qué aspectos de tu día te gustaría comenzar a ser más agradecida más agradecido qué pequeñas cosas podrías comenzar a agradecer a partir de este instante agradecer este momento de relajación agradecerte por tu presencia agradecerte por tomar contacto con tu interior agradecerte por ir hacia adentro agradecerte estos minutos de karma estos momentos de conexión interna dibujar en tu rostro una sonrisa sutil inhalando llena todo tu cuerpo de aire y exhalando comenzar a soltar todo el aire y a despertar tu cuerpo moviendo los deditos de las manos y de los pies haciendo cualquier movimiento que tu cuerpo te pida y elegí agradecer algo en este mismo instante continúa con tus ojos cerrados y escogí algo para agradecer no importa que tan pequeñito sea no necesariamente tiene que ser de este día de hoy y date las gracias por elegir compartir contigo mismo contigo misma y date las gracias por elegir ir hacia el interior hacia tu interior bien lento comienza a incorporarte por un costadito con tus ojos cerrados elegí cualquier postura de sentado juntar las palmas a la altura del pecho tomando aire llenamos los pulmones para hacer el lobo OM 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 reto, si hay alguna postura que sea tu favorita, si hay alguna que te gusta pero que aún no logras hacer, también alguna consulta que quieras, podés dejarme en los comentarios. Gracias y nos vemos mañana. Gracias.